Déjenme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Déjenme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación, si no puede hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto Y quizás te olvidaré de ti Si, como no Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación, si no puede hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto Y quizás, quizás me olvidaré de ti Y imaging todo siempre Y sí, sí, sí Y sí, 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 sí ya nunca Gracias por ver el video.